¡Gracias! 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 mi esposa, a muchos cariños para Thay me acompaña también para todo este público presente Teresa Lorellana mi amigo yo soy Nazareno le agradezco mucho yo pienso de red зал de mano ¡ some applause! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Alpa Joroco, dale malo Freddy! ¡Ajá! ¡Ahí vamos! Poco a poco ¡Fujando la carreta! Alpa Primo toque en Keynes Crescena Miren como están bailando la gente sin moriquetas Mientras siguen disfrutando yo sigo con mi conversa Apreviando con mi canto las versiones y respuestas Solo no las mueves de rapaz mucho que se parezca Dejen que el perico chillen que ya viene la cosecha No sé que hay mucho cantante que mi canto les molesta Porque cantar como yo hace lo que más les cuesta Ya viene la amanecencia pega la brisa seca La latina que mi querer no tiene correspondencia Cada cabeza en un mundo es una razón muy cierta Cada quien vive su vida tan como se le parezca No sé que no voy de adanta pero deja buena puesta Que de los cantantes que hoy yo voy pegado a la paleta Y hasta pronto amigo mío espero que le apetezca Este golpecito que hoy yo como caballo y parvella